Tres fechas antes, se les cumplió el sueño. Sí, un sueño que veníamos peleando hace rato, pero bueno, no se nos hizo tan difícil. Así que bueno, acá está, buen resultado. Parecía duro el rival hoy, porque costó el primer tiempo. Al principio sí estuvo medio complicado, eran duras las chicas, pero por suerte los primeros 10 minutos nos costó más que nada. Les costó bastante llegar. Sí, porque no nos dejaban jugar como nosotras habíamos jugado, porque abrió la cancha, pasó la pelota, y bueno, ya metí en como nosotras. Pero bueno. Después sobre el final se notó la diferencia física y de nivel de juego. Sí, mucho, mucho. La verdad que sí, por suerte. Bueno, cuéntenme un poquito de esta campaña maravillosa que han hecho, que a tres fechas antes de terminar campeonato ya está en la Vuelta Olímpica. Sí, la verdad que el esfuerzo de todas las chicas, que cada partido fue duro, pero por suerte pudimos, tres fechas antes. Sí, sí, no es poca cosa. ¿A quién se le...? Bueno, ¿cómo usamos las alecatorias? Bueno, yo al cuerpo técnico, a Fabricio, a U, Delia, que son los que ponen todo siempre. Veo que es un cuerpo técnico más numeroso que el que tiene Delia de costumbre. Tenemos otro, tenemos también que están afuera, que es U, Fede y Andrés, que nos ayudan un montón, que están siempre, que no salen en la foto, pero están también ahí ayudándonos. Lu, dale así para terminar la foto. Sí, a mis viejos que me acompañan del día uno, y a los de T también, a Fede, a U, Fabric, Delia, que están siempre. Y a todas las chicas, a las chicas también. Felicitaciones, chicas. Gracias. Pásale la foto. Pásale la primera.